Bien, estimados amigos de Facebook YouTube, un saludo para todos ustedes en este, sería tercer video de hoy miércoles y vamos a conversar este mensaje que ha salido del señor Leonardo Cortázar que es operador político de Danilo Carrera con Rubén Chérez y Danilo Carrera es el que une esos lazos, lazos con, este, lazos con Guillermo Lazo para que vean la misma palabra, un poco parecida y mis estimados amigos, ya vamos a mostrarle el comunicado donde el señor Cortázar indica que él ha entregado un millón de dólares a través de carrera a prácticamente a Guillermo Lazo para su campaña, la última campaña presidencial y niega rotundamente el nuevo framing o la cortina de humo que quiere hacer Villavicencio con el cuento de que Cortázar le dijo que apoyó a Arauz, a Rabascar, al Correísmo y que ya lo quiere meter al Correísmo en el mismo saco que el, este, Danilo Carrera, Guillermo Lazo, etcétera, etcétera entonces con todo esto vamos a mostrarle la, la, el comunicado, no, que se puede decir que le hizo a un medio digital de aquí del Ecuador, denme unos segunditos para mostrarles, ahí está, ahí está el comunicado, un momentito para que ustedes puedan leerlo, a ver, comenzamos, aquí Leonardo Cortázar está el comunicado, abro comillas, buenas noches, no hice ningún aporte económico, pertenecía a un grupo de gente guayaquileña que apoyó territorialmente dentro de organizaciones sociales al Correísmo en esa época, claro, nada económico, solo contingente, sin embargo, creo que negar es absurdo y seré firme al respecto, ya que las pruebas que tiene fiscalía del aporte económico que sobre pasa el millón de dólares en efectivo, insumos médicos, entre otras necesidades que hicimos a la campaña Guillermo Lazo con Rubén, estamos hablando de Rubén Chérez a través de Danilo Carrera, cuñado de Lazo, quiero que sepas que he realizado las gestiones necesarias para colaborar ante fiscalía y decir la verdad reconociendo mis errores y haciéndome responsable antes la ley de mis acciones, Marlon por favor me puedes indicar si va a publicar mi respuesta, Marlon es el dueño de este portal digital que se llama la historia, para que ustedes vean, entonces ahí está, ahí está claro y contundente el mensaje de Cortázar y ya no estamos hablando del millón y medio de Albania, estamos hablando de un millón de dólares de Cortázar, para que vean cómo son las cosas y cómo va saliendo la luz de esta situación, es decir, Guillermo Lazo como dice la frase, está entre la espada y la pared y en el pasado a tantos presidentes que lo han sacado por mucho menos que esto, a Lucio, a Maguat, a Bucarán y a tantos presidentes que lo han sacado por mucho menos, pero tanto a Moreno como a Lazo lo han sostenido completamente la embajada, la prensa, las élites lo han cuidado con todo, no sé por qué, cuáles sean los motivos oscuros, chuecos o raros para sostenerlo, pero todos sabemos por dónde va, Lazo está ahí para mantener este sistema, porque a mucha gente, bueno no muchas sino pocos, porque son las élites que es un pequeño porcentaje, 2% de gente, que le conviene que el Ecuador esté así en caos, inseguridad, pobreza, desempleo, falta de medicina, a ellos les conviene, porque el dinero que debería invertirse en todo eso, ¿dónde va? Ese dinero va a invertirse en lo social, va a los tenedores de bonos de deuda privado, a los bolsillos del FMI, va a los bolsillos de Lazo, de sus panas banqueros, de las élites, etcétera, etcétera, así no hay por dónde perderse, entonces creo que está bien el mensaje claro de cómo Cortázar ya ha indicado que le ha entregado un millón de dólares a Lazo y además el millón y medio de Albania para la campaña de Lazo y la señora 1020, Diana Salazar, no hace nada, así es, ese es el Ecuador bancario que estamos viviendo, eso es lo que les quería conversar, muchas gracias, den me gusta, suscríbanse al canal, a la página de Facebook y opinen, comenten qué piensan de este caso, tengan un excelente día y nos vemos, chau.